Música Castillo, en amplitud con Cañete Toca a Marcelo, disparo de Cañete Se le suelta al portero, está el primero ¡Gol! Martínez Quien rompe la regla es Marcelo Cañete Todos esperábamos el centro en ese sector Sin embargo, le da Entendiendo que la cancha, la cancha tiene Está mojada Es el giro de Baeza Lo auxilia Montes Cañete puede darle, viene Cañete al arco Abajo el portero Puñetazo del portero cuando llegaba Sánchez Sotelo y saca La pide Luciano Nequecaur Que linda le entrega para Córdoba Por el segundo palo Nequecaur El centro, golpe de cabeza de Cañete ¡Cañete! Manotazo del Beto Atento Cañete Hubiese sido un golazo La agarró de sobrepique Merced a su técnica exquisita Cañete Y estuvo soberbio el guardián Fabián Cerda Ya le pregunto a Fran Vargas Por su jugador experto Pelota por fuera Va Cañete Martín otra vez en dos tiempos Remate de Cañete Y Alexi Martín Antonio Castillo el barba Viene Castillo Y la marca está su aso Buen enganche Le queda el Chelo Venga Aquí está Cañete Prueba el arco Cañete abajo Y la pelota que cruza toda la portería Y se motiva el hincha de la usina Está Marcelo Chelo Cañete 21 de este primer tiempo Viene Cañete Derechazo de Cañete Busca el arco Zacarías López Tiene que meter la mano derecha Va otra vez Auxilia Marcelo Chelo Cañete Buena la de Cañete Viene al área Cañete Le pide Sánchez Sotelo Cañete 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 Le queda Mazanti gol Este es Marcelo Cañete el distinto Del equipo de Guachipato La pelota para Mazanti Está Mazanti Está Mazanti Está Mazanti Está, 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 está Gol Tiene una gran habilitación De Marcelo Cañete El distinto de Guachipato Anotó Mazanti Pero todo el mérito de Cañete Atención Bien en centro Cañete el área Ramírez Gol, 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 gol Gol de Guachipato Gol Gol El Guachipato Que atrapa sin problema Castellón Cañete Marcillo Que levanta esta pelota Buscando a Martínez Va a ganar Y cabezazo Para allá afuera Y si reclamábamos Algo de Cañete Era eso Una pelota larga Con ventaja Con precisión Y metióse Ese balonazo Con la viveza Que lo distingue Jugador experto Y si por ahora Yáñez con 22 Que abandonó la cancha Castellón con 13 Y Mejía con 10 Puede seguir votando Cuando viene Guachipato Sánchez Sotelo Sánchez Sotelo Palo Pedí un caramelo Para Cañete Porque tiene espacio Él para gestionar Y también para meter Un pase Como el que metió Sánchez Sotelo 15 El Maxi Rodríguez Las dos modificaciones Que en cualquier momento Se vienen en el local Comienza a mover El naipa Entonces Mario Salas Atención Cris Martino Busca el segundo Gol Escríbete En MundoExperto Punto CL Un abrazo grande Para Luis Paveza Cuando viene Cañete Tocando para Masanti 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 Recuperación Y ganancia De Montes Comienza a escalar Montes Gutiérrez Gutiérrez Cañete Cañete y el freno La marca de Alarcón Cañete De revés Para Jimmy Martínez Masanti Ahora Viene Guachipato Viene Cañete A ver si le alcanza Para levantar el centro Para Nequecaura Primero Se la perdió Centro que metió Cañete Anticipo ofensivo De ese señor Montes Ahora Baeza Montes Adelante para Cañete Bien habilitado Aparece Cris Acá está Martínez Martínez Se le va a acabar la cancha No sale una pelota Al cabezazo Gutiérrez Viene Gutiérrez El amague de Gutiérrez Por el centro Nequecaura Aparece Cañete Tiene de fondo Centro atrás de Cañete Llegaba Masanti Me parece que da en la pierna Del defensor de la Unión Española Este Walter Masanti Mete la diagonal Va para De Centro Cañete Prepara el empate Tapó Arce Tapó el portero Arce Le dio blandito las manos Que despeja nomás Esa pelota Desde el retaguardia Riveros Detrás del paraguayo No es efectivo Recaptura Cañete Va Marcelo Centro potente La riqueza técnica De Marcelo Cañete Que ya nos tiene acostumbrados A este tipo de situaciones Habitualmente Participa en el pase gol En el último En el último Para asistir a sus compañeros Desde fuera No podría decir Los dos Han tenido un partido Similar Cuidado Cuando viene Cañete Cañete abriendo Para Lucero Va a rematar A través de Grillo Mueve Pausto Hernández Sintiga Cañete En cara Cañete Balón cruzado Para Montes Centro del uruguayo Balón pasado Vea el disparo ¡Braso! Recordemos Las bajas En el cuadro De Huachipato Solamente Brian Palmezano En el elenco Deporte de la Serena Te cuento después de esta Cuando viene ahora Buscando a Córdoba Mite el área Para Baeza Buen intento Se la encontró Castellón Le puso al pecho El portero Del cuadro de Lucina Que remate Que jugada del Rojo Muy bueno El finiquito de Garate Por la Acá está Gil Y a luchar Basanti Para el quite De Huachipato Salida por el medio Con Carlos Lobos Y viene al área Gutiérrez 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 Matías Le pinchó muy bien Jimmy Martínez Cuando ya metía allí En dirección Al área Antonio Díaz Díaz Avanzando con la pelota Díaz Marcelo Cañete La marca parecía Valencia Arriba la pelota Para Antonio Díaz Con espacio Para mirar el centro Al área Que va Fuera Para que venga Subiendo Jimmy Martínez Llega para asociarse Cañete Filtrando la pelota Para Gutiérrez A ver Como la termina Aguachipato Por acá Está con el balón Buscando a Rigo Aguachipato La tiene El chelo Cañete Cañete Arriba larga Masanti 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 El centro Saca Gutiérrez Apura de buena manera La lista La lista de candidatos Siempre ya Ya se maneja Ahí en Antofaga Ay, ay, ay Equipo Cuando viene Cañete Tocando rigo La pelota Para Gutiérrez Gutiérrez A la área Junto a Gastón Junto a Leo Vemos al jugador Experto Easy De este partido Buena la de Cañete En el camino Reyes González Movimiento de Cañete Para meter Para Sánchez Sotelo Al área Sánchez Sotelo En el área Viene Sánchez Sotelo Tiró Tomón Que no sé Si tendrá otra Tan clara La última decisión De pegarle Con borde interno Fue Para Mateo Mateo Para Campuzano Rebota Jimmy Martínez Le queda El chelo Cañete Incluso con Ortiz Decía Cuando recupera El balón Llega con 6 Fudolista Cañete Colaborando Ahora El jugo En corto Alstamirano Sobre Católica El de Yulet El de Colo Colo Sobre el final De Auguste Italiano Y todos los partidos De esta fecha 18 Cañete Ramírez Le quitó Abuso Abuso Tenía para abrir A la derecha Lo había hecho bien Pero no la termina bien Cañete Para Chris Martínez Que va con el desborde Mete centro Al portero Arias Necicaor Pelota por dentro Para Cañete Soltando para Córdoba Pide en posición de adelanto En el centro Para Martínez El freno de Jimmy Martínez La va tocando ahora Para que la tenga Gonzalo Montes Montes para Marcelo El chelo Cañete Viene Cañete Mete arriba Para que corra 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 Va esa Va esa El sen No, no Para nada Cañete Torres Cañete Pelota a profundidad A ver si es que llega Castillo Llegó Castillo Si Centro al área Buscando a Martínez Pero hoy fue fundamental Una asistencia Un gol Gran trabajo De Matías Marín Para él Va mi voto Matías Marín Es el jugador experto Easy De este partido El volante de O'Higgins De arrancamos Atención con este centro Salida Va por ir a empatarlo Como Curicó Que va a adelantar las líneas Que es lo que está intentando hacer Sobre todo Con laterales más fijados Altos en la cancha Y con un guachipato Que De contra Va a querer Respuesta de Rocco Cañete Superando de momento A Fuentes Levanta Cañete Emprende la marcha Rodríguez Alucinante Carrasco Llegó Rodríguez Saca centro El venja Casolo Gana Cañete Altamirano Cañete La cambia de perfil A querer Sánchez Sostelo Uno de agregado Perfecto Uno de agregado Lo apunta Sugarrich Le queda Marcelo Cañete Corre que corre Cañete Cañete va entregando Por acá estoy Por acá estoy Dice Claudio Baeza Aquí está Nico Baeza Baeza y el centro Al área Acá este uruguayo Montesí Este es Cañete El de los centros De Baeza Salida Colocolina Solari Y lo apura muy bien Marcelo Cañete Tiene 73 minutos 78 minutos 78 minutos Acá estamos en vivo Sanchez Sotelo Recuperando para Guachipato Rodríguez Cañete Buena pelota Para Gutiérrez Y se levanta El público Se le trajo Se le trajo Para hacer goles Si no lo ha hecho Y acá está Rojas Espera Altamirano La media vuelta De Cañete Se frena Cañete La pausa de Marcelo Es diferente ¿No?